En este taller impartido por miembros y asesores de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se promueve el diálogo y la reflexión colectiva en busca de las mejores ideas y experiencias prácticas que se irán aplicando según las características de cada territorio. De igual manera y con similares propósitos, en los municipios los agentes dinamizadores para la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional avanzarán en la realización de talleres de formación de capacidades destinados a los actores de los sistemas alimentarios locales. También en el taller se evaluaron las continuidades de trabajo, se presentaron herramientas metodológicas para poder ayudar a los territorios, a la implementación de estas nuevas normas jurídicas en correspondencia con la Estrategia de Desarrollo Municipal, sobre todo haciendo énfasis en la vocación de autonomía municipal y descentralización que tiene la Ley San y su reglamento. Como novedad de este taller, resalta la forma creativa de llevar los contenidos de la ley y su reglamento a los actores responsabilizados directamente con su aplicación desde la concepción político-pedagógica de la educación popular y en aras de sensibilizarlos. Establecer un sistema de educación provincial que se basa en las buenas prácticas alimentarias, fortalecer la autonomía municipal, regular la reducción de pérdidas de desperdicios de alimentos y promover la práctica de la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas son novedades que contempla la ley aprobada en el país. Desde Holguín Maríacnis Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.